¡Gracias! ¡Gracias! No me digas cosas tiernas No me hagas más de amor No me digas cosas tiernas ¡Háblame el dolor! ¡Háblame el dolor! ¡Háblame el dolor! ¡Gracias! ¡Háblame el dolor! ¡Háblame el dolor! ¡Háblame el dolor! ¡Gracias! con sangre huele a ti más, en un tema siempre no te creas, que yo voy a sentarme a tomar el té, consigue el vapor de poquito, en tus años arrastras tus anhelos de un mundo mejor, no me digas, con las tierras, no me hables, haz de amor, no me digas, vos sos tierras, hágame el dolor, hágame el dolor, hágame el dolor. Hacer lo que dice, tu libro es el té, odio tuos, negaciones, anales, un porciso, jadeos, entre el amor, verdadero, no es suave, ni dedicado, que tú con una flor de fludos ojos, solo animales, no me digas, con las tierras, no me hables, haz de amor, no me digas, con las tierras, no me hables, haz de amor, no me digas, con las tierras, hágame el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!